¡Gracias! ¡Uno! Es muy difícil hacer solo una cara. A mí me costó un día hacer una cara. Bueno, Justin, admiro tu nivel de concentración. Nos la estamos jugando. ¡Oh, qué difícil! Pero creo que ya estás picado, ya no puedes dejar de hacerlo. Tienes muchas caras hechas. Te falta. Te veo seguro. A pesar de que no sabría cómo subir ese verde a ese sitio... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!